¡Suscríbete al canal! Que alarga el fin de décadas de amor Tan bueno como ayer Tan dulce y tan sensual No te quiero perder No te vayas nunca Quédate a contar Miles de abrazos antes de partir ¿Cómo he de luchar? ¿Cómo seguir sin ti? ¿Cómo mirar atrás? ¿Cómo decir adiós? Dime dónde irás Si te podré encontrar Juro que no empezaré De buscar Tu amor No me abandonará Tu aliento me da fuerzas Para continuar Juntos como ayer Bailando hasta el final Hoy los sueños Me llevan aún más lejos Ya no viaja en ti Hasta la eternidad Nada nos puede separar Solo es etiquetar Tampoco No me abandonará Juntos como ayer Y No me abandonará Pero no me abandonará Tampoco Ya no me abandonará Tampoco Nunca te podré olvidar No he sentido nada igual Eres tú mi otra mitad Siempre te amaré He vivido un sueño siempre junto a ti Nadie pudo hacerme tan feliz Tan feliz La vida ha sido una historia de amor Nada nos puede separar Solo es editar Solo es editar Solo es editar